Vamos a La Rioja, hay una situación que genera repercusiones nacionales, el gobernador Quintela impulsa la reforma constitucional que fue objeto de elecciones y de las elecciones de los convencionales constituyentes, amplia mayoría del quintelismo, para plantear algo que se convierte no solo en una cuestión muy, pero muy complicada para los riojanos. Está en juego un intento explícito de atentar contra el ejercicio de la libertad de prensa en la provincia. Digo eso explícito porque incluso el gobernador ha ido más allá del proyecto al calificar las razones por las cuales quiere impedir que señales de televisión o medios de comunicación, que él establezca que no dicen la verdad y que no puedan entrar a La Rioja. En línea está Jorge Ocampo, el doctor Jorge Ocampo, es abogado y veterano periodista además, con larga trayectoria en el periodismo deportivo también en Córdoba. Hoy convencional constituyente por la oposición en La Rioja. Jorge, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenos días. El gusto es mío, Miguel, un placer hablar con vos y poder sobre todo tratar de que el país se entere de la situación por la que estamos pasando los riojanos, a veces por no interiorizarse, por no preguntar y por creer que a veces la palabra de los políticos es palabra santa. El pueblo también tiene derecho a investigar y cuando investiga a veces es tarde, como en este caso, esta modificación de la constitución nuestra, ¿no? ¿Es tarde por qué, Jorge? ¿Es tarde porque con la mayoría que tiene el quintalismo hay que descontar que va a aprobar el proyecto tal como lo impulsa el gobernador? Creo que esa es la tardanza, Miguel, de negociar la gobernanza, que es el punto tal vez más difícil de revertir, en función de qué. Somos 28 contra 8. Supongamos que logremos que se modifique algo. 28 oficialistas y 8 opositores. 8 opositores, o sea, es una mayoría absoluta que le permite aprobar cualquier cosa por disparatada que sea. Pero hay un punto, Jorge, bueno, vos sos abogado, además de que es periodista deportivo con larga trayectoria también acá en Córdoba, pero sos abogado, la constitución nacional preserva el derecho a la libertad de prensa como una de las garantías esenciales de la vida institucional de los argentinos. ¿Cómo podría una provincia aprobar una reforma constitucional en la que se viole un principio que garantiza la constitución nacional? Y esto tiene que ver con que de pronto los gobiernos de provincia y muchas de nuestras provincias, del país, que están manejadas por una soberbia política. La palabra soberbia política la tomo como ese autoritarismo que tiene quien se cree que es dueño de una provincia, no tan solo acá. Y gobiernan los partidos y no la verdadera constitución que es la madre de las leyes con las que lo tenemos que guiar. Yo siempre dije, los partidos políticos se creen dueños de las provincias o de las instituciones. Y los partidos políticos son meros administradores de la voluntad de la gente. Si acá nos equivocamos los riocanos, porque vino solapada, vino tapada en la parte de constitucionales en la elección, vino pegado al estamento de gobernadora e inmediatamente estaba la de constituyente. A mí una señora, siempre lo digo al ejemplo, me dijo en la calle, dice que usted me va a poder cambiar el foco y taparme un bache que tenga mi casa. No señora, le digo yo, no vengo como a solucionar mi misión de otra, por eso estoy en una boleta. La gente no sabía que era convencional constituyente. Hoy nos enteramos por la difusión que tiene, pero es tarde por esta mayoría. Por más que digamos y que expongamos absolutamente todo, sí queda un recurso, Miguel. Hay una ley suprema que es la constitución, y la libertad de expresión garantizada en la constitución de la nación puede revertir este proceso, que no es en contra del gobernador. Más allá de la intención que él tenga, él cree que se gobierna con opiniones. Y creo que se gobierna con acciones, no con opiniones. Que concretamente, a ver, lo que está impulsando Quintela, lo que ya has explicado Jorge, lo que te he seguido también a través de tus medios en La Rioja, es esto que él apunta a la gobernanza y además a una expresión que no podría ser menos constitucional, que es impedir el acceso a La Rioja de medios de comunicación nacionales. Fue bastante explícito cuando se refirió a dos señales de televisión de la capital federal que en su opinión producen material informativo podrido. Ese fue el término que utilizó el gobernador. Ahora, el gobernador Quintela, no sé si lo ignora a propósito o lo ignora en serio, que no hay ninguna verdad revelada en esto, que no hay ningún dogma indiscutible que le permita a él o a nadie, ni a mí ni a vos, decir, esta es la verdad y es la única que se debe difundir. ¿Hay algo tan absolutamente incomprensible en ese planteo, Jorge? Lo incomprensible precisamente para mí es creerse que son los dueños de la verdad los partidos políticos, Miguel. Porque si se pensara en la mayoría absoluta del país o en lo que gobierna, que son las leyes a través de códigos que, gracias a Dios, lo escribieron gente que fue inteligente y lo están modificando lo que a veces no piensan. Porque de pronto acá el que está poniendo la cara es el gobernador. Pero hay un entorno que tal vez lo convenció que la modificación lo llevaría a eternizarse en esto. Y hay un montón de temas. El punto A, el inciso A del artículo 4 de los puntos de la reforma, habla de la periodicidad de las funciones del Estado, ejecutiva, legislativa y judicial. ¿Qué me está proponiendo? Que el gobernador va a poner en su periodo, que los diputados van a tener su periodo y que la justicia va a tener un periodo. O sea, le quita a la justicia el elemento esencial de la estabilidad al margen de las presiones políticas, que sería base de la independencia del Poder Judicial. A través del tiempo. Es tan manifiesto, Ocampo, que está avanzando el proyecto, después veremos qué aprueba, el proyecto está avanzando sobre principios de la Constitución Nacional, que van, pero de cabeza, derecho a generar una reforma constitucional que va a ser objetada desde cualquier punto de vista por inconstitucional. Creo que ese es el punto a donde tal vez no lo pensaron. Y recién ahora se están dando que puede ser la derrota final. Teniendo como ejemplo lo que pasó en San Juan, lo que pasó en Tucumán, que no son meros ejemplos de que no pudieron participar. Son ejemplos de que de pronto la Suprema Corte también tiene participación en representación de los derechos de todos. Cuando nos saquemos ese saco de ser los dueños, de creerse dueños, y no ser administradores de la libertad de los argentinos, creo que la cosa puede cambiar. Esto por hoy nos complica. Como decías, somos nosotros en Radio Félix, que en la Rioja. Lo único que hablamos con toda la libertad, y no es estar en contra del gobierno, es simplemente señalar... Pero perdón, 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 Jorge. Pero si estuvieras en contra del gobierno, ¿cuál es el problema? Radio Félix puede estar en contra del gobierno y todas las otras radios de la Rioja pueden estar a favor del gobierno. En el juego de la democracia, se supone que la libertad de expresión incluye la libertad de prensa, incluye el derecho del que informa y el derecho del que se informa a elegir. Si los pituquitos de Recoleta tienen señales de televisión, una a favor del gobierno y una en contra del gobierno, pues es el cordobés, el entrerriano o el riojano, el que decide, a este lo escucho, a este lo apago. Lo mismo que están haciendo a esta hora con Cadena 3, Jorge. El que quiere escucha, el que no le gusta, me voy a otra porque tengo todas las posibilidades. ¿Cuál sería la razón para que un gobernador, Quintel en este caso, el de la Rioja, diga no, 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 en el territorio de la Rioja hacemos un corralito informativo y acá solamente se puede difundir lo que a mí me parece que es la verdad. Es tan groseramente inconstitucional que casi no se entiende que lo impulse y que tenga la convención a favor para llevarlo adelante. Es así, Miguel, y ojo que nuestro gobernador quiere incorporar a tu gobernador electo al norte, y creo que Córdoba es centro del país, no es norte, ¿no? ¿Lo quiere incorporar a Yarjora? A Yarjora, que sea a los gobernadores del norte. Bueno, que Yarjora se incorpore al norte, al sur, al este y a los marcianos que andan dando vuelta, fenómeno. Mientras no lo convenza, que no le dé la idea de cepos informativos y de límites a la expresión. Te mando un abrazo y te agradezco mucho, Jorge, que tengas buen día. Abrazo, Miguel, gracias. Jorge Ocampo es convencional constituyente por la oposición. Están derrotados de antemano, ¿eh? Son, ¿cuántos dijo? Son ocho constituyentes de la oposición contra 28 del oficialismo que va a poder aprobar lo que quiera. Volvemos a Córdoba. Lo que quiere, en este caso, está realmente, es de otro siglo. Quiere impedir, no le gusta, a Quintela no le gusta el canal La Nación Más. A mucha gente no le gusta el canal La Nación Más. ¿Cuál es la alternativa cuando no te gusta un medio? Lo apagas, prendes el otro. Corriendo en la señal, al lado de la La Nación Más, a dos clics tenés el 5N, por ejemplo, y listo.